Acá porque empezamos este ciclo, que capaz que nos queda corto, pero si nos queda corto no será más que solucionarlo alargándolo. Sería una buena noticia, decirlo. En el que vamos a hablar sobre la vejez, que es un tema que por lo que hemos conversado a vos te interesa y en el cual, bueno, supongo yo que como todas las cosas que motivan el interés de las personas, uno se va acercando más a preguntas que a respuestas, pero no, por eso deja de ser interesante, ¿no? Seguro, seguro. Sí, la idea es esto, durante cuatro martes, conversar, digamos, en un diálogo a cuatro bandas, nosotros tres y la audiencia, sobre la vejez. Y la idea es enfocarlo hoy desde el punto de vista histórico, el martes que viene desde el punto de vista biológico, el otro desde el punto de vista psicosocial, y el último la vejez en un sentido más filosófico o existencial. Y sí, la verdad que es un tema que empecé a estudiar sobre él cuando empecé a estudiar la autoridad, el origen de la palabra autoridad, y estaba asociada a los romanos, y los romanos al senado, y el senado a senil, ancianos que están ahí, que saben qué es la vida, entonces aconsejan a los más jóvenes. Corregime si me equivoco, pero ese tema tuvo vínculo con una tesis de doctorado, ¿no? Exacto, es una tesis de doctorado, que era justamente la historia del concepto de autoridad, pero me quedó picando eso de si era verdad que la vejez antes era tan venerada, y esto que empezamos a vivir hoy de que la vejez es mucho menos venerada. De hecho, cuando nos juntábamos para hablar de, bueno, ¿y cómo le llamamos a la columna? Y cuando decíamos país de viejos era por la connotación negativa que tiene la columna, el término. Y en realidad, una de las cosas que vamos a trabajar estos cuatro martes es cómo cambiar ese paradigma, porque en realidad ser un país de viejo es una gran oportunidad. Es la primera vez, siempre decimos que Uruguay llega tarde, todo llega 5, 10, 15 años más tarde. El ser un país de viejos es estar adelantado a lo que va a ser el mundo de acá a 30 años. ¿Sabés qué? Desde que venimos hablando, esa observación que vos hiciste me viene taladrando el cerebro, porque realmente no hay una conciencia de eso, y es totalmente así. O sea, tenemos la posibilidad de ser como una especie de laboratorio en ese sentido para una realidad que va a vivir la mayor parte del mundo después que nosotros. Es probable que cierto concepto de que, bueno, hoy le vamos a entrar, ¿no? Pero se va dando como un corrimiento a medida que la expectativa de vida se va estirando, por lo menos la de la mayoría, y por algo se mueve lo que es la expectativa de vida, también el momento donde se supone empieza la vejez. Pero hay cierta vejez, me parece a mí, que empieza, aunque no tengamos ganas de que empiece. Por más que sigamos diciendo que una persona de 70 años, falleció, mirá, joven, o 60 y algo, se vea como algo de joven, que hoy día, que probablemente hace 50 años, yo no imagino que si alguien dijera de alguien de 60 es joven. Hoy vemos como cierta, pero es cierto que lo físico, hay un montón de cosas que eso sí, no lo podemos cambiar tanto, digamos, ciertas dificultades que van apareciendo, ciertas cosas. Bueno, seguro no lo podemos cambiar tanto, pero seguro es ahí donde hay que atacar el paradigma. ¿Cuál es el paradigma desde que estamos parados? ¿Por qué vemos que la disminución física es necesariamente algo malo? Cuando en realidad la disminución física también se ve mucho antes de llegar a la vejez. O sea, técnicamente de las primeras cosas cuando uno entra en estos temas es que envejecemos el día que nacemos, desde ahí en adelante. Uno pierde de vista esto, pero desde el día que nació en adelante vas envejeciendo, desde el punto de vista físico, pero también mental. Y solo lo asociamos a esos últimos años y esos últimos años como todo lo que rodea, y de hecho hay estudios de esto acá en Uruguay, todo lo que rodea la vejez es todo negativo, en esa connotación de soledad, de falta de fuerza física, de falta de ánimo. Y no solo la realidad es distinta a, muchas veces, a ese paradigma sobre el que nos movemos, sino que eso es justamente lo que hay que atacar. Y de vuelta, ser hoy un país de viejos es una gran noticia, porque tenemos todo para inventar, desde cómo pensar la ciudad del futuro, desde la vejez, desde cómo pensar los transportes, la arquitectura, no solo la salud, porque también es eso, dentro del paradigma que estamos y que hay que batallar es, la vejez es una enfermedad y no es una enfermedad. Pero es que no lo es, o sea, todos los estudios te muestran que no lo es, y además cuando hablamos con padres, con abuelos, con gente veterana, está lleno de veteranos que lejos de estar enfermos son mucho más sabios que nosotros, y de esos son los que tenemos como que agarrarnos y generar ese diálogo intergeneracional que hace después a la riqueza de las cuestiones. Y además vos hablabas de un montón de cosas que a veces perdemos la perspectiva que forman parte de un trayecto, de un camino, es como el tema de la salud. La enfermedad de los 60, 65 años muchas veces es el fruto o el desenlace de una enfermedad que se vino gestando desde los primeros meses de vida. O sea, si vos comés o fumás toda tu vida, no es que... Ay, me agarró el cáncer por el último año que yo fumé. No, no, no. Seguro. Va a venir de atrás. Eso en casos extremos, pero después la falta de cuidado que uno tiene o la prevención que uno tiene de su cuerpo durante los años previos a la vejez, o bueno, ya veremos cómo la llamamos, pero de ingresar a la vejez, después repercuten necesariamente ahí. Seguro. Y después hay una cosa también muy importante que no es solo lo decía el Salva hace un rato, pensar que la diferencia entre los viejos y nosotros es una cuestión de tiempo. O sea, nosotros somos viejos en potencia, adultos actualmente y viejos en potencia. O sea, que también es pensar cómo vamos a vivir nosotros la vejez. Y siempre estos temas, viste, que generan como un poco de... Pa, qué bajón, vas a hablar de la vejez. Y creo que el pensamiento filosófico, que es un pensamiento que todos, por el simple hecho de ser humanos, lo tenemos, a veces te pone de frente a estas cosas que te dan un poco de vértigo, pero que está bueno hacerlas porque salís mucho más fortalecido de estos ejercicios también. Entonces, como cuando decís, pa, otra vez tengo que correr, pero después cuando terminás y estirás decís, vos qué bien me siento. Creo que pensar sobre la vejez, la vejez de los que están hoy y la vejez de los que vamos a ser viejos en un futuro, creo que es un muy buen ejercicio, es un ejercicio muy innovador y muy imaginativo también, no es hablar de bajones, es hablar de problemas que pueden solucionarse y que pueden estar llenos de buenas noticias atrás. Ahí también, o sea, está íntimamente relacionado también con lo complejo de lo finito. Seguro. Y seguramente esto toque, más directa o indirectamente, el concepto de la muerte. Quizás esto abra el link a otro ciclo que hable específicamente de cómo las sociedades enfrentan y absorben el concepto de la muerte, que son todos muy distintos. Sí, la columna 4, la que es en 4 martes, va a tocar un poquito más cuáles son las concepciones principales que hay sobre la muerte. Pero igual no olvidemos una cosa, con esto del aumento de la expectativa de vida, estamos hablando de un tercio de la vida. Es un pedazo de vida, como para que vos la asocies solo a pasividad y a la cercanía de la muerte. Además, yo que vengo hablando con gente octogenaria desde hace meses y muy seguido, realmente lo piensan mucho menos que nosotros y de un modo mucho más pragmático, simple. La mayoría no quiere tener dolor, algunos sienten que ya cumplieron, otros sienten que les quedan algunas cosas pendientes, pero no se hacen a veces el drama existencial que capaz que nosotros desde la adultez proyectamos cuando nos imaginamos ahí, ¿no? Bueno, capaz que hay algo que tiene que ver con un switch que cambia y que nosotros no percibimos porque todavía no llegamos a ese lugar, ¿no? Seguro, seguro. Sí, 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 probablemente. Bueno, es que las etapas de la vida son medio así. Uno al principio no quiere estar en la siguiente, quiere estar en la que está y después quiere ser un poco más grande, entrar a ver las ventajas de ser un poco más grande, también porque a veces se torna inevitable y uno no puede frenar eso, digamos, va creciendo, pero sí, es muy probable que quizás uno se acerca, cuando más se acerca o cuando ya está adentro, entra a ver las cosas de otra manera, parece. ¿Y por dónde lo enfocamos hoy? ¿Por dónde empezaremos hoy, entonces? Hoy vamos a empezar por la cuestión más histórica. Algunos datos de dónde estamos hoy con la vejez, de dónde viene esta idea de la veneración y sobre todo cuáles son las explicaciones históricas de este paradigma tan negativo. Igual, una advertencia y una anécdota. La advertencia es que no es una columna que busca, por eso yo me peleaba con Míguez antes de la tanda, recuperar un respeto perdido. O sea, gran parte de este desafío lo tienen los viejos, que tienen que, como se usa el término hoy, empoderarse de la situación ellos y ser como mucho más, romper ellos mismos el paradigma, porque además los estudios muestran que ellos mismos critican el paradigma que alimentan, porque ellos se sienten fracasados. En muchos casos surge que para ellos la jubilación es como algo negativo. Son ellos también los que, no es una columna que busca cómo nosotros adultos o el Estado o ciertas políticas los saca de un lugar. Ellos tienen todo para ser los que nos pasen, digamos, la aposta a nosotros. Y una anécdota, porque me acordé ahora, o sea, Uruguay tiene hoy más de 500 personas que tienen más de 100 años. Y yo, bueno, estuve con una de ellas hace poco. ¿Quinientas? Más de 500, es un montón. Es un montón, mucha gente. En un país de 3 millones de habitantes, es muchísimo. Ya hay 500 centenarios y por supuesto que estas tendencias son... Sí, van a aumentar. Van aumentando, ¿no? Y estuve con una que cumplía 100, mientras ustedes estaban en Armenia, y estaba impecable, pero impecable de lúcida todo y tenía un poquito de tos. Entonces tenía, estaba preocupada de no llegar, porque claro, tenés 99 años, la preocupación es que la tos puede ser dramática a una tosa. Entonces yo le pregunté, ¿y qué pasa si no llegás? No, no pasa nada, me dijo. Da, mientras no sienta dolor, da, llegó, por supuesto, le festejaron, ella vivía en un hogar, pero lo traigo a colación por esto que decíamos, que hay un switch ahí donde ellos el final lo ven desde otro lugar. Tienen otra, los que viven la vejez activamente y con plenitud tienen otro swing para estos temas, otra tranquilidad, digamos que otra paz espiritual, por usar un término un poco técnico, pero sobre el cual vamos a hablar. Y de la cual nosotros, más allá de que sea o no un switch que se nos accione naturalmente, por lo pronto podemos observar y aprender. Seguro. Y bueno, y esto todos lo tenemos. El que no le viven los abuelos, tiene los padres más veteranos, el que no tiene tíos o si no, padres de amigos, o sea, todos convivimos, y bueno, los que estamos en la ciudad convivís todo el tiempo con estas personas mayores, con estos viejos, con estos ancianos. Y quizás una manera de empezar es por eso. ¿Por qué hay tanta terminología alrededor de esto? Y en Uruguay son más de 450.000 las personas mayores. Y este es el término que desde la Organización Mundial de la Salud te dicen que hay que usar, personas mayores. Y que empieza, se establece, ¿cuál es el piso? 65 años. Bien. Esta tendencia es creciente, pero hoy más de 450.000 personas, según el Atlas Sociodemográfico del Uruguay, son personas mayores. Y Uruguay fue el segundo país en ratificar esta manera de nombrarlo. Y yo hablé con un geriatra, con Dardo Roldán, que es el secretario de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología, y le preguntaba un poco esto, de qué quiere decir personas mayores, y qué es esta ley, y de dónde viene, y nos decía esto. Actualmente, según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, el término correcto es personas mayores. Uruguay fue el segundo país en ratificarla, por lo que se transforma en una herramienta legal vinculante. Tiene el valor de una ley. De ahora en más hay que trabajar para poder hacer que esto se cumpla realmente. Y también existe el segundo Plan Nacional de Envejecimiento y Vejez, donde las instituciones vinculadas al trabajo de las personas mayores se comprometen a diversas acciones. Pero lo importante del término es que no tenga aparejado una discriminación o un término peyorativo sobre la vejez. Estos son los términos que se utilizan desde el punto de vista formal. Después de los papeles a la realidad puede ser una cosa muy diferente. Está buenísimo. Claro, ahí es donde uno ve cómo se va construyendo, cómo se cargan los conceptos y las palabras. Claro. Yo que venía de toda la investigación sobre el humor y lo políticamente correcto, yo le salté con las garras diciéndole, pero dejame decir, viejo, anciano, me decía, no, tenés que ver que en realidad en el ámbito de la salud a veces puede haber mucha discriminación en cómo se dicen estas cosas y esto de que tenga fuerza de ley, de que se diga por ahí. Y bueno, nos quedamos un poco charlando con Dardo Desteo. Yo al mismo tiempo estaba leyendo un ensayo de un filósofo que aunque es alemán que se llama Byung-Chul Han, aunque tiene nombre no alemanes, que él decía, el problema de las sociedades contemporáneas es que hay cada vez más viejos, pero cada vez la gente se vuelve menos mayor. Como que no acompañas. Claro, como que envejecés, pero no te haces mayor. Mayor en el sentido de mayor de... Que una maduración. De lo que implica. El veterano, el sabio, entonces envejecés, pero sin volverte mayor. Entonces, claro, yo ya venía con eso y le decía, pero por qué decirle personas mayores y bueno, y está esto, ya te digo, hay muchos, está anciano, está geronte, está viejo, está abuelo, está veterano, son... Y lo de siempre, qué connotación tiene y hasta qué punto la idea de personas mayores ayuda o no a generar políticas más inclusivas y a que estén más activos. Bueno, es una de las cosas, es uno de los grandes desafíos que hay con esto. El otro también es que estamos hablando siempre de una feminización de la vejez. La expectativa de vida hoy en Uruguay son 80 para la mujer, 73 para el hombre y de los mayores de 85 años hoy hay 7 mujeres y 3 hombres. O sea, que cuando hablamos de los procesos de la vejez estamos siempre hablando de un proceso que es femenino, que quizás en la columna del martes que viene rastremos la razón de dónde viene porque son cuestiones biogenéticas que... Sí, y probablemente no solo se pueden responder por hoy día por cuestiones quizás del mercado laboral, por ejemplo, porque antes la edad de nuestros abuelos quizás teníamos más mujeres a más de casa que es un trabajo muy bravo, nadie lo va a discutir, pero yo qué sé, si vos estás en una fábrica 8 horas con aire que no es bueno, laburando en una mina, levantando peso, haciendo otras cosas, eso te va deteriorando el físico de otra manera, pero hoy día ya... Hoy está mucho más equiparado. Mucho más equiparado las actividades, la vida laboral de ambos, entonces... Totalmente. Quizás habría que ver en dónde está esa razón, ¿no? Seguro. Hoy hablaba sobre un paradigma con Míguez que capaz que podemos volver sobre él y hablar un poquito sobre cómo es y qué tanto... qué vínculo con la realidad tiene ese paradigma hoy, ¿no? Bien, el paradigma de la vejez, el que está más actual, es el que la asocia al decaimiento, a la inutilidad y en lo que decíamos hace un rato, y muchas veces los propios adultos mayores abonan el propio prejuicio, sintiéndose inútiles, sintiendo que son una carga, que molestan, que complican, y eso genera como un círculo un círculo vicioso. ¿De dónde nos viene esta visión negativa de la vejez? Porque antes, yo les decía, esto empezó con los estudios de la autoridad, antes la vejez era venerada, el anciano, el chamán, y de hecho eso sigue todavía muy presente, muchas veces se sigue yendo al veterano a pedirle consejos. Entonces, siempre hay dos... Dos escuelas. Ahí está esta segunda escuela, ¿no? Pero el paradigma negativo viene de una visión que es difícil rastrar, pero seguramente tiene una llave en el sistema capitalista y después en el fascismo de que somos ante todos máquinas de producir, los seres humanos tienen que hacer algo, tienen que ser útiles, y para eso la actividad es la clave. Y si no estamos haciendo nada, es un problema, un problema para nosotros, un problema para nuestras familias, para nuestra sociedad, ¿cuál es tu utilidad? ¿Qué vas a producir? Está buenísimo, hay un momento en el que la sociedad se transforma en una sociedad productora, revolución industrial. Ante todo, exactamente, empieza la revolución industrial y el propio sistema hace eso, entonces, claro, ¿cómo vivís vos la desconexión? El hecho de decir, bueno, yo ahora no trabajo más, y eso sigue muy presente, de hecho, si vos mirás las noticias vinculadas a personas mayores, son dos cosas, o malas noticias porque hubo algo que falló en algún centro de salud, o, al revés, el tipo de 90 años que sigue nadando 10 kilómetros. Entonces, el mensaje es, a pesar de que tiene 90 años, mirá cómo puede seguir haciendo algo que, no hay noticias desde otro lugar, ¿no? Desde lo que tiene que ser la vejez activa, la gente que se hace cargo, decíamos hace un rato, esto no es una cosa para añorar un respeto que se perdió, es cómo lo reestructurás y cómo las propias personas mayores se hacen cargo de la situación. Yo les contaba ahora en la tanda, hay un libro de Cicerón muy clásico sobre la senectud, sobre la vejez, que él dice, la vejez es honorable si ella misma se defiende, si no depende de nadie y se gobierna a sí misma hasta el último aliento, decía él como diciendo, son las propias personas mayores que tienen que también agarrar el toro por las guampas. Pero bueno, en este paradigma de actividad ante todo, la no actividad de la vejez suena rara y en realidad no pasa nada en que no todo es útil en la vida, a veces estar, las cosas que más sirven no son útiles, se miden por otra cosa, las experiencias artísticas, hay una cantidad de dimensiones, la recreación, la recreación de la vida que son claves y no se miden por la utilidad, porque además si se miden por la utilidad ya no son eso y yo te digo, che, vamos a pasar un buen rato así nos da energía para mañana, ya no es un buen rato, un buen rato se pasa porque es un buen rato. Sí, sí. Entonces, creo que vivir también la vejez desde ese ser y no tener que hacer todo el tiempo algo forma parte de este cambio de paradigma, lo cual no quita, y lo decía también que era un poco el Gonza, de que hay que tener actividad, de que está bueno que te cuides en las comidas, que hagas un poco de ejercicio, sobre todo para recuperar la vida social, para recuperar el estar en la ciudad, el ir a los parques, el que las plazas estén buenas, no para darle de comer a las palomas, no, que estén buenas porque te haces cargo de la plaza y charlas y ahí de vuelta están los cambios generacionales, está bueno que los viejos manejen internet y tengan WhatsApp y sepan mirar en YouTube las películas de Cantinflas o lo que quieran y busquen cosas y se enganchen, toda esa cuestión activa está buena, pero no porque tienen que ser productivos, sino porque tienen que estar bien. Claro, y porque en realidad eso ni siquiera porque son viejos, porque también cuando eso falla o cuando falta esa actividad, muchas veces se dan gente joven o tiene problemas para generarse esos momentos o para disfrutarlos o para interaccionar con otras personas y eso le va restando lógicamente una energía que nada tiene que ver con su estado. Sí, probablemente el adulto antisocial o encerrado puede hacer fruto también de un joven que lo fue también, que le costaron los vincos, que le costaba relacionarse y que bueno, llegado a la vejez eso se acentúa y además se complica porque vos vas perdiendo esas mínimas, por lo menos el estar ocho horas en un lugar compartiendo el espacio con otros. Es como el agua de las plantas, o sea, un brote necesita agua y el secuoya de 200 años también. Si uno lo rega, y si vos dejas de trabajar y trabajabas ocho horas por semana durante cinco días tenés que reinventarte ese tiempo y sobre todo los vínculos sociales que son claves, todos los estudios la gente que llega bien a la vejez tiene vida social, es decir, eso no solo es la familia, no solo son los nietos, los hijos, es vida social, es que tienen actividades que los hacen estar activos en la ciudad, o porque se juntan a una plaza o porque van al bar todas las mañanas a tomarse ese café o una copa a las once y comentar las noticias con amigos o porque las mujeres se juntan y tienen sus actividades o porque se mezclan o porque todavía van a bailar porque hay también bailes para adultos mayores. Decimos la ciudad porque estamos acá pero es en su comunidad sea donde sea porque es un pueblo puede ser... Sí, 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 es verdad que cualquier comunidad pero también la vida natural ahora que decís eso también es muy importante el puro cemento a mí me pasaba con esta señora que cumplía los 100 años que me decía que a ella las veces que tiene que salir a la mutualista la pasa mal porque la ciudad le parece tan inhóspita el ruido que hay todo tan hostil que se siente como muy refugiada en una casa en el Prado hay un terreno más verde ahí te das cuenta que somos bichitos que venimos de la naturaleza porque sentimos una familiaridad como en las entrañas es decir que tenemos que ver con eso la vejez como tema que también forma parte del tema de los paradigmas se asocia a la geriatría y la geriatría es una rama de la medicina lo cual ya implica que cuando te acercás a la vejez y está el geriatra es porque hay algo que está mal y en realidad hay otra rama que no es solo de la medicina que es la que se llama la gerontología Dardo Roldán es el secretario de la Sociedad Uruguaya de Geriatría y Gerontología entonces estaba ¿qué son estos dos términos? ¿son sinónimos o no son? y en realidad no son sinónimos geriatría es rama de la medicina y gerontología es el estudio integral de la vejez Dardo lo explicaba de esta manera en nuestro país la gerontología como tal no está muy extendida ni muy difundida hay muy pocos gerontólogos los que hay estudiaron en el exterior por lo que acá llamamos gerontólogo a todo aquel profesional o técnico sea cual sea su disciplina que trabaje con personas mayores desde un enfermero que se dedica a atender personas mayores hasta un podólogo es un abanico muy grande un fisioterapeuta un asistente social un licenciado cualquier disciplina que sea que se encargue de trabajar con las personas mayores se considera un gerontólogo no es menor lo del podólogo porque parece un dato menor pero el tema de las uñas y el equilibrio en la vejez por las caídas es un tema súper importante pero entonces está esto la gerontología es una cosa mucho más integral que tiene adentro la dimensión médica pero también la dimensión psíquica la dimensión social la dimensión asistencial la dimensión integral de la persona entonces probablemente en esta en esta vejez que tenemos que imaginar o en este modelo que podemos ser la gerontología es algo que tendría que tender a crecer exponencialmente y acá en Uruguay tenemos este problema no hay tantos gerontólogos entonces vos tenés que los problemas de la vejez nunca sabés si son del Ministerio de Salud Pública del Mides en realidad sabés que son de los dos pero desde donde se abordan es un problema y sobre esto también conversamos con Dardo en primer lugar hay que destacar que la vejez no es una enfermedad es una etapa más de la vida que requiere un abordaje sociosanitario no es un tema exclusivamente médico por ejemplo acá en Uruguay hay un Ministerio de Desarrollo Social y un Ministerio de Salud Pública que a veces les cuesta trabajar en conjunto en otras partes del mundo hay un ministerio que aborda ambos temas por igual e incluidos en la misma institución por ejemplo en España existe el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales de Igualdad que la dimensión social y sanitaria trabajen en conjunto ese es el gran desafío que tenemos por delante Sí, está bien está bien pero igual a veces acá hay un problema a veces para nuestro país en todos que las cosas se van encapsulando porque si tuvieras un Mides y un Salud Pública en medio de reunión te van a decir que el Ministerio de Educación y Cultura también tendría que intervenir de alguna manera en lo que tiene que ver con políticas de la vejez para el adulto mayor Seguro lo que hay más allá de que uno pueda digamos diagnosticar la situación es que hay de vuelta esto son cosas que por la fuerza de los hechos van a tener que ir cambiando y que el Estado que tiene que de alguna manera articular estas cosas si hay que las trancan o deja de ser una cosa muy paradójica está el Plan Nacional de Cuidados pero de vuelta yo estuve averiguando y todas las fuentes lo que te dicen es nadie quiere ceder mucho terreno y hasta que vos no cedés terreno en estas cosas decís yo me salgo un poco del paradigma médico y yo me salgo un poco del paradigma asistencial y vamos a verlo en conjunto es difícil que desde el Estado haya respuestas un poco más contundentes que son muy importantes de vuelta no solo por la cuestión cuantitativa de que cada vez somos más o son más los adultos mayores sino porque acá hay un desafío también de vuelta como modelo de país esta oportunidad de que somos el laboratorio de lo que va a ser el mundo en 20 años es buenísimo eso y todo tendría que verse desde ahí desde el software desde el arquitecto todo lo que vos decís esto son cosas de adulto y después vemos con la vejez no pensá la vejez desde ahí desde aplicaciones desde diseñar los muebles lo hablábamos también fuera de micrófono yo creo que en la arquitectura hay un desafío enorme de cómo construir ciudades o casas o barrios sin que sean barrios privados no se trata de ponerlos en guetos pero sí hay experiencias en Europa y en Estados Unidos de como comunidades donde parte de la se contempla eso entonces el edificio los baños ya están hechos con determinadas agarraderas y todo para que puedan seguir siendo autoválidos capaz que nos vamos un poco de tema pero se me ocurre que también hay como un doble desafío que tiene que ver con con nuestras propias características y las dificultades que a veces tenemos para proyectar algún tiempo hacia adelante somos una nación muy joven entonces nuestra experiencia comparado con naciones mucho más antiguas de tener que proyectarse y planificar es un poco menos yo creo que esto no no quiere ser una excusa o una o exculparnos pero es cierto que tenemos más derecho a equivocarnos que otros porque tenemos menos tiempo funcionando como sociedad y a veces planificar estas cosas requiere de una gimnasia de proyectar no sé si tenemos tanto sobre todo a 20 años y de dinero y a veces las principales urgencias suelen ser o por lo menos se enfoca en la media es como nuestro país es un país de talles S, M y L llevado a todo claro si vos ya calzás 46 ya no tenés donde conseguir cosas si vos sos más del L marchaste la mitad de los lugares date vuelta porque no vas a encontrar ropa y en los momentos de la vida o en las situaciones de la vida y si las minorías de nuestro país no están contempladas en un montón de aspectos pero eso no quiere decir que no se pueda cambiar y que se pueda empezar a planificar y ahí hay que tener también ese delicado equilibrio entre que no es que no te importe la plata pero tampoco pienses que por resolver los problemas económicos inmediatos resolvés la economía porque muchas veces tenés que dar saltos que son saltos creativos de imaginación que decís bueno yo pongo muchos recursos acá porque estoy proyectando una sociedad 2070 y si va a haber gente que te va a decir oh que horror cuando en realidad ahora tenemos este incendio que apagar pero digo las sociedades las sociedades que andan bien no viven apagando incendios también proyectas también tienen un balance entre cosas que miran si lo pensás digamos perdón si lo pensás en términos productivos y lo querés pensar en términos de dinero si si es más barato poner exigir que los baños tengan la posibilidad de agarradera y cosas que andar haciendo trasplante de cadera por supuesto trasplante no perdón prótesis de cadera operaciones de cadera que son costosísimas que salen miles y miles de dólares con quirófanos especiales o sea si lo enfocás desde ese lugar siempre es más barato la prevención que apagar el incendio después creo que hay un colega tuyo que es Facundo Manés es el el argentino el argentino que es una autoridad en neurociencia en el mundo y él hizo toda su educación digamos hasta la facultad educación pública y él decía bueno yo estoy acá y hoy puedo hacer esto porque hubo una generación en este caso de argentinos que 50 años antes entendió lo importante que era sembrar para que gente como yo pudiese estudiar esto y tuviese la posibilidad de acceder y contaba que los países desarrollados hacen eso o sea siembran con la conciencia de saber que no son ellos quienes van a recoger los frutos de eso sino que van a ser las generaciones siguientes totalmente y entender eso implica aceptar cosas que no son fáciles de aceptar seguro mira yo hablaba con también en el marco de esto y de esta investigación hablaba con un psicólogo con Sergio Garfinkel y él me decía ser adulto es relacionarse con la novedad sin tener que defenderte viste que vamos muchas veces esto quién está en la defensa y esto de la adultez vale para todas estas cosas también cuando vos lo que tenés es siempre una especie de tensión que la negociación es quién se defiende mejor ya como que estás parado en un mal lugar para empezar total yo no le estoy pidiendo a los adultos mayores que se defiendan de nosotros y nosotros defendernos hay que como pararse en otro paradigma de vuelta que es un paradigma de intergeneración donde pedís cuentas donde querés tensión pero porque la tensión que sirve la tensión que te da que te da experiencia de vida que en el fondo se trata siempre de eso bueno yo tengo muchos mensajes por acá vayamos con ellos con saludos cosas que pienso en forma cuando me hablan de la vejez la vejez es la etapa donde se está en la cúspide del poder miren los políticos en este país el problema es la jubilación no alcanza y el viejo sabe que cada año va a pasar más necesidad sin posibilidad de hacer changas bueno hay una cuestión ahí que tiene yo no ese mensaje vos sabés que tiene tiene un error antropológico la vejez nunca es la cúspide del poder porque si algo tiene la vejez es que podés hacer menos cosas cuando uno es viejo puede menos puede menos porque puede correr menos porque puedes aguantar menos el aire porque entonces no hay una cúspide del poder justamente una vejez plena es la que sabe reconocer que se pierden esas parcelas de poder y que eso no es ningún problema y que lo que puede haber es toda otra actividad mucho más vinculada de vuelta a la experiencia de vida al consejo al testimonio al reconocer la novedad al no tener de vuelta al no tener que defenderse al ver que el mundo se lega y que eso es así y que nosotros estamos acá por un mundo que también fue legado claro pero capaz que sí hace foco en algo que también es una particularidad de nuestro país digo no sé digo es una particularidad capaz que ocurre en otros países pero sí es cierto que en lugares de decisión solemos tener un promedio etario quizás más grande que en otros lugares yo no sé si vinculado estrictamente a la vejez pero sí mayor eso a veces pasa que uno ve por ejemplo en lo opuesto ve la falta la ausencia de gente de entre 20 y 30 años en lugares de toma de decisiones es más difícil verlo es verdad es verdad pero también dimos vuelta un poco el argumento o sea Tabari fue un buen técnico está bien es viejo sí está bien punto pero cuál es el problema es veterano y por suerte toda su experiencia acumulada de director técnico lo hizo hacer un proceso de selección del cual hoy todos lo celebramos entonces cuál es el problema que tenga 70 años sí o mejor dicho cuál es el valor de que el técnico de la selección tenga que tener 40 en principio ninguno entonces la política está envejecida bien pero en todo caso los adultos los que tienen 35 y 40 que peleen adentro de sus estructuras partidarias para ganar el terreno que ellos no ceden pero de vuelta y tendrán que terminarse pero decir que el problema es que somos un país de viejos como si el problema son ellos que se quedan anquilosados ahí es no entender me parece que la dimensión es mucho más de ida y vuelta bueno vos hoy dijiste algo que me parece que hace como bastante foco en eso que tiene que ver con que muchas veces lo vemos desde cuál es el lugar que nos ceden que no está mal pero sería bueno como un diálogo entre cedamos espacios pero también que esas personas que necesitan ese espacio peleen por él o sea un trabajo en conjunto decir bueno yo no te pido que te agarres a trompadas para que consigas ese espacio pero también pone algo de voz y que las otras personas no cierren puertas que se abran los círculos yo creo que ese abrir los círculos tiene que ver es raro seguimos utilizando la metáfora de la pelea y la bélico pero es como como depongamos las armas y hablemos desde otro lugar no estás en un lugar del cual yo te tengo que sacar pero capaz que tenés que salir de ese lugar de esa tensión de la que sí veámoslo desde ese otro lugar creo que eso va a ayudar mucho a entender la vejez yo creo que lo decía porque es más fácil ver por ejemplo un ministro cerca de ser octogenario que ver un como sucede en otros países ministros y ministras de 30 años seguro ¿no? seguro sí, yo creo que ahí en muchos casos que no es un valor per se pero bueno no es menor pero los ministros octogenarios en una democracia representativa fueron votados entonces el problema no es hay que tener como hay que ser más creativos con eso porque también hay experiencias el otro día vino un español a hablar de medios de medios de prensa en el mundo todas las experiencias de rejuvenecer las salas de redacción de periódicos fueron un fracaso o sea que el tema no es que vos tenés que barrer con los viejos para que entran los jóvenes el tema es justamente que tenés que generar el diálogo intergeneracional y ese diálogo es tenso es tenso sí, pero si es diálogo intergeneracional ganamos todos claro sí, yo creo que cuando vos lo llevas al individuo como tal vos te encontrás a veces con distancias muy grandes entre lo que es la edad jubilatoria y la edad que esa persona entiende como donde puede ser más productivo y acceder a un ingreso mayor entonces ahí se da mucho el tipo que no se quiere jubilar el que no se quiere ir del lugar donde está a veces porque dice yo no tengo duda que si vos agarras mucha persona muchos empresarios mucho político la profesión que sea mayor una persona que tiene ya anda cerca de la edad de jubilarse yo la verdad que prefiero preferiría laburar cuatro horas de repente seguir con actividad pero el problema que tengo dice que si yo saco la pata del acelerador tengo 65 años mi expectativa porque nadie dice no, yo voy a vivir cinco años más capaz que vive cinco años más pero la cabeza de la persona está a vivir 20 20 y yo tengo mis hijos y quiero seguirle dando una mano a mis hijos y a mis nietos y quiero vivir yo y tener ciertas cosas y yo si me jubilo ahora me espera una jubilación X cuando mi presupuesto es X más 20 entonces claro capaz que entienden la política que estaría bien esto todo que estamos hablando pero bueno se genera una situación difícil que lo produce el mercado y en otros países es más hay otros países con otra seguridad social que funcionan de otra manera entonces vos no hay tantas diferencias quizás entre estar en activo o el momento que te llega tu ansiada jubilación seguro pero de vuelta ahí volvemos a los paradigmas también pasa mucho de que la persona se jubila pero como siente que la pasividad es un todo lo que rodea la pasividad le genera angustia quiere seguir trabajando y sigue yendo porque capaz que es una empresa familiar o porque el dueño y en realidad está eso de me sacaron el lugar pero sigo acá y quiero producir porque quiero y por qué querés producir porque no te pones en otro lugar y eso también genera muchas tensiones porque también está esto de hay lugar para todos tranquilo somos un país con sociedad envejecida y hay mil cosas para hacer entonces no es que hay tres puestos y no es el juego ¿se acuerdan el juego de la silla cuando paraba la música? y hay que apurarse me parece que tenemos que también un poco cambiar esa cabeza y muchas veces de vuelta son las propias personas mayores que tienen que cambiar y no sentir de que si se van pierden algo sí acá alguno por ejemplo un mensaje hablaba de las actitudes de la famosa entre comillas impunidad que grime la mayoría de los ancianos al subir al auto en la casa del choque claro es como que ahí se nota el conflicto de como me está sacando la ciudad también es mía vos que siempre querés ir rápido o sea ahí es donde a veces se dan los choques más más crudos digamos entre las generaciones ¿no? Facundo perdona Salva porque si hubiese que cerrar algo con ese comentario es que que es otro término interesante que es la paciencia que también corre las dos direcciones uno siempre piensa que la paciencia es lo que tienen que tener los jóvenes para con los viejos y en realidad la paciencia corre las dos líneas y lo que vivimos en este acá si hablo de Montevideo porque es la ciudad en la que habito es que muchas veces los viejos son tan impacientes ya vos lo ves subir al ómnibus y ya sabes que el tipo va a resongar ¿viste? no tiene paciencia tengo el recuerdo de mi abuela de las últimas veces que yo estuve con ella en Santiago mi abuela es chilena y vive en Chile y tengo el recuerdo muy callejera me acuerdo de que una de las últimas veces que yo estuve allá me impresionó salir a caminar con ella iba por la Alameda es una avenida muy transitada de gente y ella iba caminando como si necesitara que el mar de gente se abriera su paso como que el mundo era una excusa para su existencia iba pechando gente prácticamente como una impunidad de decir bueno yo me gané el derecho o sea yo ya me corrí suficiente ahora se tienen que correr ustedes y a mí me impresionó seguro era como calmate un poco otras cosas en las charlas preparando estas columnas a veces en las sociedades médicas cuando se pone se piensa en una fila para adultos mayores los propios adultos mayores se quejan pará yo puedo hacer la fila como cualquier otro pero después se enojan si no les dan el lugar entonces de vuelta el cambio de paradigma esto juega para todos bueno ha pasado la primera de estas columnas sobre la vejez muy disfrutable realmente nos quedan algunos mensajes para leerte pero bueno igual te lo vamos a pasar y también los vamos a estar leyendo esto va a seguir el próximo martes estaremos hablando nuevamente sobre esto ya desde otro ángulo y bueno seguiremos en este viaje navegando sumergiéndonos en la vejez este a ver que pregunta nos devuelve no se si vamos a arañar alguna respuesta pero nos alcanza con tener más preguntas vamos arriba un placer para mi para nosotros también Facu un placer enorme tenerte acá con nosotros hacía tiempo teníamos ganas de hacer esto así que estamos contentísimos te esperamos el martes martes que viene y el martes que viene un turista biológico y seguramente ya con las bolas de fraile que te traiga Julio César la señora la señora Julio César gracias bueno mucha gente felicitando y me gustaría que probaras un trago de lo que es la crem de nuestra audiencia que dice che el del cajón peruano buen arranque de columna buena maravilla 15 años 15 justicia infinita 15 años y una vida entera por vivir